Desde mi ventana al sol voy a salir Ir buscando mi verdad, sobrevivir Desde mi ventana al sol vendrá por mí La esperanza de llegar y de seguir Y me pierdo en un rojo atardecer Voy pensando que esta vez no voy a perder Y me pierdo en un rojo atardecer Y me pierdo en un rojo atardecer